Buenas gente, bienvenidos nuevamente a un pequeño intento de gameplay o cosas Esta vez vamos a empezar con la idea de jugarse toda, pero toda la sala de los Mega Man X Al menos lo que nos provee en las colecciones Así que vamos a darle un buen intento, ya que al Mega Man X, al menos al primero Todavía no recuerdo darmelo pasado totalmente Aunque sea en esta versión porque el más brillante de X me lo pasé de todas las formas y modos posibles Así que vamos a darle No me encanta tanto este, pero con algo se empieza ¿Cuál es corto? El primer Mega Man X, bueno, corto pidiendo que también lo lleves, pero vamos a ver Y si podemos darnos el lujo de no necesitar agarrar y llevar piezas de la armadura, mejor Pero sería muy complicado, hay cosas más complicadas en esta versión Y Mega, Mega Feminado X, el mejor juego de toda la saga Para siempre Y para siempre Y empezamos en el clásico de clásicos primer nivel Podemos jugar en Justy, cambia totalmente el fumo de las cosas No reaccioné lo suficientemente rápido Este es un no, yo solo hice 7 veces al mismo tiempo con los ojos cerrados Te felicito Creo que todavía acá no se inventó el botón para disparar rápido Y ahora siento que algo peludo me está frotando el pie ¿Qué podrá hacer? El Miki ya El A este nivel es imposible de perder Así que A distancia Voy a ignorar eso No, el animal Bueno, ya luego de que me hayan roto otro aparato para la Play volví Y creo que hoy vamos a castrar un gatito por simpático Hoy vamos a castrar un gatito por simpático Esa cosa acaba de atravesar el puente Se dirigió a sí mismo a una muerte incluso, peor Le pondría el filtro a este juego Pero no sé, el filtro no me encanta tanto tampoco Que tomás Oso Que Séndose sincero Se siente muy Se siente muy Se siente muy enlatado del gameplay Cuando empezás con X en las botas Digo en el Mega Man clásico funcionaba Porque los enemigos no eran tan variados Ni iban en tantas direcciones Un claro ejemplo De cómo funciona eso Es jugar el Mega Mate 2 Porque ahí los enemigos también estaban loquísimos Y era casi imposible dispararle Acá simplemente irritante Los problemas de la vista En serio, cuiden su ojo Gente, no hagan como yo y no se pongan Super cerca de la pantalla Mientras Mientras filman su cara Con un foco para poder iluminar bien No sigan mi ejemplo Yo lo hago porque soy un profeta Ajás Ajás Y acá ya llegó el baboso Así, muy bravo con tu Muy bravo con tu armadura Pero no podría No podría ser humano a mano Cabeza de cacahuate Feliz Dame espacios sociales Estamos en pandemia Aunque los Aunque muchos de izquierda Digan lo contrario Pedazo de basura Sin valor Ahora Ahora solo voy a quitarte Lo que valga Chicos La rubia Esta rubia Siempre arruinando Siempre arruinando la Siempre arruinando la emoción Si es una habitación El tema es tan clásico Pero No es la gran cosa Simplemente Bueno Vamos a hacer como todos los demás Hacen Tampoco quiero darme Las deducido Con un juego Que tampoco jugué O O que todo haya hecho Así que Vamos a Vamos a darle Vamos a empezar Con el Con el Pingüino Marinelo Ahí estamos de vuelta No 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 Te hagas el vivo Te hagas el vivo No sos la calle Pero El juego no comienza Hasta que agarras las botas Y el puto me ataca Justo en el momento El falte ¿Qué fue lo que me pegó ahora? Misterios de la vida ¿Por qué siento que me voy a enojar tanto con este juego? Ay, eso no, no, eso Ay, me voy a manejar O win Igual es un ensayo de error Tampoco Tampoco tengo que abusar Algún 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 reflejo O algo Para lograr esto Por suerte Miren en el lado Bueno O sea Podría estar Podría estar jugando Dark Souls Para fingir que soy un buen jugador Cuando Cuando después Los demás generos Soy un reverendo pete Se puede decir ¿Se puede decir esa palabra? No lo sé ¿Se puede decir esa palabra? Capcom te lleva comparando con la misma música desde hace como 20 años pilas joven, pilas o me van a mentir que en XDAI va cada rato suenan los mismos temas ahora si fuimosnos claro que se como le vas a hacer esto como se hace esto ¿Este es el mejor juego de Mega Maniquí? no creo que seas manco no significa que... por manco me rodearon como 5 cosas pero perdonan dar así de ácido con los jugadores pero así son hasta un meme le llega... hasta un meme sobre Megama le llega a afectar en la moral permanentemente para uno de sus memes para ellos es una... para ellos es un obstáculo en sus vidas a superar vale veni que te hace despiola listo eso salió mejor de lo que esperaba debe ser porque estoy jugando con control y no con una PSP y con las botas porque... yo había podido jugar este juego en una portátil pero no se que onda con el ron que estaba dañada y a veces... y a veces cuando terminaba un nivel ni siquiera me daba las botas o no encontraba piezas y en otras cuando... ¿cómo se dice? y en otras... hasta me mandaba el nivel del inicio con todas las armas mezclabó ajajá avisos hielo hielo o deslizante ese Ok. Cállate, tirame tus piedritas Que sos un villero Si sos un villero decime y te inscribo en la asignación ¿Cuál de todas me preguntarás? Estoy dando de comer a los que hacen tutoriales para derrotar jefe Eso ni siquiera me había tocado, mentiroso Encima tengo que jugar con el stick porque no puedo hacer el dash contra la pared con el stick Tart I'll be back Ese teminta siempre va a ser lindo Ay, me lo vi de guardar Bueno, ahora si que estoy bastante apretado de las nalgas Para ganar este nivel que ya me lo sé de memoria Por suerte Pero apretados, vamos Ay, esto me hace acordar del color de Mega Maniq Qué lindo, qué lindo gran desastre Ah, mirá, este uruguay está congelado Me acordé, me acordé Mierda Ah, malditos Tengo que aprender a evitar decir groserías Pero por el momento creo que las voy a andar censurando Déjame No No, déjame ¡Déjame! ¡Salí! Encima lo peor es que no sé dónde están Me olvidé dónde están las armas Yo me acuerdo de las ubicaciones pero en el Maverick Hunter X Es un manco, no se jugó a este gran clásico de la videojugabilística La otra evolución es mil veces mejor Acá está luchado Está bien que las nes fueran Fue el momento en el que los juegos dejaron de apestar un poco Pero No da para No da para andarse aferrando tanto A menos que seas retro La gente que es retro habitualmente es súper agradable ¡Ah! ¡Qué tanta pundería va a tener hermano! Por tu carajo yo voy a ir igual ¡Uy! ¡Mira un Metaur! ¡Uy! ¡Bien que vinimos por acá! Ya me acuerdo que todavía tengo un video por ahí Que grabé una vez que fue a una convención En la que estaba jugando en el En el SNES Classic Este juego Estaba ahí con Comen Fue tan lindo Creo que fue nuestra primera cita O bueno así como Legalmente nuestra primera cita Fue muy lindo Mega Man tuvo mucho que ver ese día Ahí va video nuevo Mega Man cuando Mega Man fue mi chaperón ¡Uy! ¡Miren! Soy en Speedrunner No gano a nadie Y lo demás lo dono a la beneficencia Ya quisieras ver a un YouTuber de críticas Haciendo cosas así No Ahí la vimos perros Ahí la vimos Cuatro vidas Nada mal Imaginete que ganó ahora Estaría buenísimo ganar Ni me acuerdo si era con esta cosa Pero Yo hago mis propias reglas Además de Flame Vamos ¿Qué me va a hacer? Acordarme a mi suegra Vení grandote Todo te tengo miedo Pelea de gordos Otra vez se me cayó el celular Dios mío Digo la cámara La cámara pro Sí ¿Por qué si mi...? No joder No joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me jodas Me voy a saltar Justo cuando no estás de por saltar Porque soy muy inteligente Inteligencia te voy a dar ahora Ya no sé Andan buscando ubicaciones viejas Y a lo mejor encuentro algo útil Algo que sea de utilidad Dale, soy yo de nuevo Más te vale que estés preparado No, salí de nuevo ¿Por qué me sigue tirando? ¿Vení? 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 Listo Creo que nos da tiempo para jugar una más O sea, me olvidé las debilidades A ver El mamut El pingüino Creo que habría que ir por el chango ahora No puede haber un spade en este juego Vos estás demasiado mamado para hacerlo Dale, que no tengo todo el día Me lleva a la Uh, encima En este está este jefe súper complicado Y este ejército de castrosos también Dale, pero dejáme saltar bien Cabeza de Chancro Hoy pierdo La paciencia Consejo de la vida Si valoran sus piernas No critican el level design de Megaman X ¿Por qué? ¿Cuánto gol? Claro, sí ¿Agua? Ah, andate de mierda Ok Muy bien Ahora que me Lo pregunto ¿Cuántas vidas me quedan? Una Quizás dos Con suerte Ah, podemos agudizar el trámite ¿Qué te pensabas? Ay, Dios mío Qué idiote Cómo te odio Ay, Dios Santo mío Dale, pero por todos Me agarra esa chota Claro que sí Claro que sí Claro que sí En el momento exacto El rayito Se mueve más lento Para fastidiarme a mí Claro que sí Súper justo Vesto game del año Cosa indescunable Nah, pero sí Alto juego Pero es muy cagante Mucho Tampoco nos hagamos Lo Imaginarte ser un chico De los noventos Tener que estarte memorizando Cada escúpido Santo Dale, dale, dale Nada, me estés Jorobando la vida Dale Sí, 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 sí Dale Sí, lo que vos quieras Ajá Claro que sí No, Joder Ustedes dicen que no pueden Estirar esos Pues se aparecen Cuando quieren Yo no hago las redes Solo hago el sistema Ay, Dios mío Esto va a tirar muy para largo Esto va a tirar muy para largo Esto va a tirar muy para largo Claro Atácame ni bien Subo las escaleras Hermanos Eso es Aterradoramente justo Al menos que comparado Con una partida de Fortnite Esto es del paraíso Comparada con una Partida de Fortnite En solitario Esto es muy tranquilo Acá Bajamos por acá Boludo No puede ser Claro que sí Súper justa No, joven Se atrapó De nuevo Envíe su papeleo A dirección postal Digo, pese Tu dirección postal Y envíe el papeleo Para que ese efecto Se desactive De dos a tres horas hábiles Pero la puta No, joven Toma, infeliz Toma, infeliz ¿Te gustó eso? ¿Te gustó eso? A ver qué era lo que hacía yo Ah, claro Usó el arma de Stormiguel Pero no la tengo Tendré que volver al nivel de Stormiguel Hasta ese está más tranquilo Déjame en paz Vale Vale Pero hace el dash Hermano Hacé el dash No, para Dejate de Pero sí Sigue el dash Compadre ¿Dónde está por la estupidez Más grande Te ha agarrado Dios mío No, ya Por si necesitará Perder tiempo Ay, Dios mío Eso pasa Cuando no ensayas Antes de jugar algo Vale El resto El resto Va a ser un paseo Pero Pero ¿Te fijas del vivo? ¿Te fijas del vivo? Por jugón mecánico Menos Ajá 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 Ahora sí, hora de poner a dormir a jarambe Vamos a darle un jarambe para que se duerma Ok, ya la estoy fregando horriblemente Por si las dudas, ¿no? Por si las dudas vamos a hacer esto No quiero tener que volver a empezar Ahí, ahí Esto no era como lo recordaba Esto no era como lo recordaba Pero ok, a ver Solo tengo que concentrarme Dos neuronas, para dos neuronas Tienes que hacer funcionales, solo dos Listo Macaco, finish Esto va a ser el infierno en la tierra Ya quiero cancelar la serie Ni siquiera publicamos el primer capítulo Bueno gente Ya saben, si les gustó Denle like, suscríbanse Lo que quiera que hagan No sé, no me peguen por favor Y eso Pronto voy a seguir subiendo capítulos de esta serie Pero ando bastante apretado y ocupado Así que tengo otras prioridades por delante Así que eso Chau, besos y Nos vemos ¡Suscríbete al canal!